¿Qué tal amigos? Buen día. Hoy tenemos una CRB 2011 la cual nos está arrojando este código que es el P0848 habla del interruptor que es el sensor de presión de fluido de la transmisión ahorita no está parpadeando porque la acabamos de prender y no quiero forzar la transmisión acelerándola para que se prenda el D pero lo que pasa es que la D, la letra D empieza a parpadear y nos marca que falla ese sensor ahorita no lo está haciendo les digo porque no la tengo trabajando estoy parado, nada más la prendí para que vean pero la D parpadea cuando ya ustedes están en camino la transmisión sube arriba de la tercera velocidad detecta que hay una falla y parpadea esta falla puede ser que le falte aceite a la transmisión que el aceite esté viejo esto lo pueden checar si le falta aceite pues con el nivel con la niveleta y si está viejo con un olor despiden cuando por lo general los aceites están viejos despiden un olor feo y como ha quemado o mal y el sensor detecta eso aquí nos dice que que también puede haber una falla en el sensor aquí nos está diciendo entonces lo que vamos a hacer es cambiar ese sensor porque lo más común es eso que se descomponga y checar si está mal conectado también podría ser pero bueno ahorita les muestro cómo se hace el proceso estamos pendientes para quitar el sensor tenemos que quitar lo que es esta parte de la batería y este de aquí vamos a quitarlo y ahorita les muestro cómo queda si tuvieron ustedes algún salvamemorias de los que se conectan al como se llaman a la cabina en la donde va el cigarro sería lo ideal pero yo no tengo así que vamos a quitar la batería así directamente desde aquí miren ya se puede empezar a ver el sensor ahí se esconde vamos a ver si puedo hacerle zoom ese azulito es el sensor hay que llegar hasta él hemos quitado la batería hay que tener mucho cuidado de que estos cables aunque no tengan aunque no estén conectados directamente a la batería este es el positivo y este es el negativo no se toquen ya que puede pues evitar problemas a futuro y aquí sacamos estos de aquí los sacamos de acá para que nos deje más libre y atorarlos en algún lugar para que no tengamos una obstrucción al momento de estar sacando el sensor por ejemplo aquí se pueden atorar bien y al tratarlo lo menos que se pueda aquí vamos a quitar este zafar este de aquí y esto para que nos deje libre esta zona y esto recorrer lo más que se pueda hasta acá para después quitar esta que es la base del filtro del aire listo amigos ya quitamos la base del aire ahora desconectamos estos dos tornillos para liberar lo que es donde absorbe el aire este y así ya podremos accesar a lo que es el sensor miren aquí está ahora lo voy a desconectar para sacarlo que tal amigos ya no les alcance a grabar el momento en que puse el sensor nuevo miren pero aquí está el es como color verdoso déjenme desconectar esta parte para que puedan ver ah no si se alcanza a ver miren es como color verde observe ahí es verde y el que estaba antes aquí lo tengo el nuevo es este miren este es el lo compre por Mercado Libre me salió en 600 pesos más o menos y el viejo es este es este este es el que ya no sirve ustedes fijan tiene la misma entrada tiene que verificar eso muy bien no vaya a haber problema que esté cargado a la derecha y arriba no es este el que ya no sirve aquí tenía una una rondana que ya se la puse al otro entonces ya se lo instalé ya lo apreté porque voy a no darle muy apretado porque como es una cabeza porque la parte de ahí es de aluminio y de hierro colado entonces se puede barrer no le den tan duro nada más un poquito más del llegue y ya queda ahorita voy a proceder a instalar todo otra vez para que para que ya quede terminado ahorita nos vemos bueno amigos ya terminamos la instalación ahora vamos a prenderla para que vean que ya no parece la parpadeara de la de aunque esta aparece cuando se calienta la transmisión tendrá que checarla más adelante en movimiento pero ahorita ya se eliminó perfectamente hasta la próxima saludos